Amigas y amigos, en el tema de la política, el comisionado residente Pedro Pierluisi anunció la erradicación de un proyecto en el Senado Federal idéntico al Puerto Rico Status Resolution Act. Según Pierluisi, el proyecto reconoce los resultados del plebiscito de noviembre del 2012, en el cual ganó la estadidad. Sé que a algunos les puede haber sorprendido que a pocos días de que se degradara el plebiscito de Puerto Rico, pues haya apoyo para un cambio de estatus a favor de la estadidad. Pero no les debe sorprender porque toda esa deuda se acumuló por décadas y bajo el estatus actual. Pierluisi añadió que el proyecto demuestra que el impulso a favor de la estadidad continúa en aumento. ¡Gracias!